Shhh, 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 está bien, está bien, está bien. Y ahora cómo está? Bien reportado como la caricatura. Qué rollo plebada que andamos en un móvil para cambiar en una nueva sorpresa. ¿Matrimonial? ¿Para tu mamá, Valente? ¿Tu papá? A ver, matrimonial, fierro, Willy Agárrese uno, Valentón ¿Lo puedes? ¿Cómo no? ¡Qué perro, va! Se van a alegrar su mamá y su papá Vamos, pues A ver qué dice, doña Willy ¡Venga, tu mal pataón! Somos de barrio Y somos varios Pues la calle nos... Ok, rollo, plebada, estamos en un nuevo video Vamos a despertar a Morrío En su cumpleaños Aquí fuimos contratados otra vez, de nuevo de cuenta Pero ahora es en la mañana Vamos a despertar en su cama Hola, tú eres el mentado, mamápecho ¿Por qué tan guapo, güey? Bien peinadito, nunca te he visto tan peinadito ¿Cómo andas? Hola, el primer momento de mi hermano y mi hermano y mi hermano ¿Qué onda, padre? Quiero recibir mensajes a los allí ¿Cuál mensaje, padre? Me mandaste ¿El mensaje que te mandé? Sí, dijiste que ya venía a Gomuchi Ah, sí ¿Te mojaste la cara o qué? Sí, tenía todo a noche En la mañana, abuelada Ah, compadre, rango, te despertamos, güey Tempranito, ahora Vamos a levantar las ochas A ver, yo, padre, vamos a mostrar aquí el pastelito Que vamos a regalar Mira Con los tres logos Y se llama David, niño, David, soñador No, chaval Mira Qué perro está el globón, mira Vamos a darle la vuelta Los logos, David, soñador y todo el rollo Va a cantar muy temprano Va haciendo Mío, río, mío, río Va calentando la garganta, viejo Y le saque la plumita ¿Te gusta? Está dormido Trae el más pegado, el cachete ¿Qué, valentón? ¿Cómo amaneciste, papá? Bien ¿Madrugó? Sí, ahí dormí con poncho ¿Ah, sí? ¿Ahí durmió? Sí ¿Te fuiste mañana a tocar eso ahorita? Sí, me fui a cambiar ¿Cómo andas, viejón? Buenos días ¿Se despertó temprano ahora, papá? Va a despertar, va a dar la mañanita tempranito Ahora un plebito ¿Cómo andas? Bien Durmí empierna, ahí está el valiente conmigo ¿Ah, sí? Eso mentira A ver, ¿Domí está empierna o no? ¿Se aventó pedos el poncho en la noche? Eh, no, yo me levanté por lo que es No, ¿Quién se aventó pedos en la noche? ¿Tú o el poncho? Ninguno, yo no volí ¿Niuno? ¿No leíste? ¿Y escuchaste? Tampoco Yo escuchaba ruiditos ¿Ruiditos? Pues eran pedos, güey O era un monstruo Ah, un monstruo debajo de la cama, güey ¿Quién falta? Chemío ¿El Chemío nomás? Sí ¡Chemío! Míralo, ojo, míralo Ahí viene, ahí viene Míralo, madrugador ¡Trépese, trépese, trépese! ¿Dejó el portón abierto, viejo? Dejó el portón abierto, güey Se te van a meter los ratas A ver Chemío, dejaste el portón abierto, pa Te van a meter los ratas Te van a meter tu hermana, güey Te va a dar la camorrilla, güey Niños, en silencio, ¿no? Ya llegamos aquí a la casa Vamos a bajar todo en silencio Porque el niño sí está a gusto No chingara dormido, va Sí, silencio 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 Silencio, mapecho Be quiet A arrepejarme ¿Qué valente? Está chiquita la casa Ahora está diciendo que está chiquita la casa Le dijimos que todavía está chiquita la casa Tengo un corral Tengo un corral ¿Tú está llenado? A arre La flecha, güey Niña anda para la derecha M metallo Ya va mal arre Tiene La guitarra primero, la guitarra La guitarra A ver si la pego un brinco A ver, a ver, a ver un poquito ¿Sí está? ¿Sí está el niño? ¿Sí está el niño? Ahí está ¿Sí está el niño? ¿Sí está el niño? ¿Sí está el niño? Ni en cuenta el play Dice pues Acelerados, arremangados, esto morrí Se roban el chongo También, yo sé Se pepila están para la acción Somos de barrio Y somos de barrio En la calle ¡Qué buena viejón! ¡Buenos días! No se confundan que no somos delincuentes Porque siempre amor te roja ¡Ariba compadre! ¡Felicidades viejo! ¡Abrázale! ¡Abrázale! Donde los pongan siempre se asombran La fama les llegó Pero a estos plebes no se les subió Yo sé por qué Traen pura escuela de las calles Y sin dar tantos detalles Gracias a los amigos ¡Ahora, borra! ¡Soy a todo le vamos a ganar! ¡Muchos goles vamos a ganar! ¡Felicidades! 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 ¡Nadie está conmigo! ¿Qué asustamos? ¡Está todavía dormido! ¡No! ¡Dale un abrazo a cada quien! ¡Dale conmigo! ¡Por acá! ¡Felicidades! 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 Sobran todos los valores, pero que mal me pagaron Unos que no se acuerdan Cuando los oliviané David Soñador, pero usted imagínese que es David Soñador Y este globo era El globo era Igual, David Soñador, así decía el paciente Vamos a traer la vela para que pida un deseo Porque es su cumpleaños, usted va a pedir un deseo en la mente Pero no lo va a decir, nomás a usted lo va a guardar Ojalá se le cumpla y que cumpla muchos años más Nos están haciendo un buen desayuno, un bien perro aquí Unos quequis buenos Nos montaron un desayuno Ah, perrito, van a desayunar bien chingón Qué chula, pleba de la neta Traerle la felicidad a un niño en su cumpleaños Se está convirtiendo en algo bien perro para nosotros Es algo que ya es la segunda vez que lo hacemos Y esperamos sean más edad Muchísimas gracias a toda la gente que está queriendo a nosotros Y trayéndonos a las fiestas de sus niños ¿Verduras? ¿Verduras? Vamos a pechos a comer verduras, güey Dijo, mmm, verduras Vamos a pechos No, amigo, está bien Se la aventó buena, pero eso se llama fruta Las uvas El melón Esto está bien bueno, güey Las fresitas son uvas Coman, coman, niños Es para ustedes Coman, coman ¿Cuál te gusta? ¿Qué fruta te gusta? ¿La uva? Y a ti ¿Qué fruta te gusta? El melón ¿Y a ti? La fresita Es que me a pecho es fresita A mí me gusta este cochito Este cochito me gustan a mí Aquí pueden echando verduras La verdura La verdura La verdura El que dijo verduras Pues la verdura ¿Te gustó la verdura, mapecho? No, eh ¿Te gustó la verdura? ¿Eh? ¿Te gustó la verdura? Cristian, ¿qué dijo el Jan? Dijo el Jan Sí, qué buenas están las uvas Dice, cómo me gustan a mí Agarre, agarre el plátano Jajajaja Compa, Jan se confundió, güey También Uno la uva con el plátano El otro la fruta con la verdura Está bien, pero sí sé que Vayan conociendo bien, va Vayan ubicando De eso se trata De eso se trata Mi mamá me da coquitos Un coche y solo ¿Un coche y solo? ¿Y ahora cómo está? Todo bien reportado Cómo las caricaturas Jajajaja Cómo las caricaturas, güey Ahí está Tu caricatura se hizo realidad, güey Cómale Agarra ahí Cada plato Jajaja 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 ¿Está bueno? No, pabuelo ¿Cuál te gustó más? Mi mamá no me va a coquitir Nada Pero está más bueno que solo Está bien, mico Por eso se lo gusta No, está bueno eso ¿Cómo es eso también? Sí, pruébalo, güey Se llama Mira, pruébalo, güey También buena, güey ¿Cómo se llama? Pruébalo Cereza, ¿cómo es? Cereza, ¿cómo es? Cereza, el otro Blueberry Arremangó el viejo Es acelerado y arremangó el viejo Es acelerado y arremangó el viejo Más peces también Es huelejón Tu mamá tampoco te habla con miel A ver Doña Valentona Por favor Agarra un tambito de miel Cómpralo No, porque a mí me gusta Ah, bueno, entonces no Es que eres chiquión entonces No andas diciendo que tu mamá no te lo da Porque tú eres chiquión No lo quieres Ah, compa, Rango Me gusta el viejo ¿Qué tal, Rango? ¿Te gusta? ¿Eh? A ver, para darle un mordidón Me he llegado Eso se llama ¿Cómo es? Sarsamora ¿Sí, no? Sarsamora ¿Qué es el viejo? Tú diles strawberry ¿Qué es el viejo? Blackberry ¿Qué es el viejo? ¿Te gustó? Está buena Son aciditas, ¿eh? Así es normalmente Blueberry Fresitas Sarsamora ¿Qué es el viejo? ¿Qué tal, Rango? ¿Qué es el azul? ¿Azul? ¿La mola? Sí, tan buena Todas las frutas buenas Ya cada quien agarra La favorita de ellos Aquí andamos con una entrevista Con el señor David A ver, Valente Háganle sus preguntas Entrevistador Háganle las preguntas ¿Qué? ¿En las 24 horas? ¿Por las 24 horas? Ah, es el grito A ver, Valente Háganle una pregunta Sobre los soñadores Ah, Willy Se anda aprendiendo ¿Cuál fue el video Que más te gustó? Que se tiene mucha Improgancia Calvar la casa El video ¿Qué más le gustó? Están separados Ah, sí Está pensando el viejón O di dos videos Si quieres Estoy tragando Ah Está tragando Pues Mejor es que lo tragaron El de su primer partido ¿Cuál primer partido? Ah, el primer partido ¿Te gustó mucho? ¿Y la final La miraste? La final La finalona ¿Qué rollo plebada Que andamos en un móvil Para cambiar En una nueva sorpresa? Sí ¿Qué rollo plebada? Y andamos plebada Dando sorpresas todavía Otro cumpleaños más ¿Qué? ¿Cómo anda la plebada? ¿Quién? ¿Al ciego? Yo al millón Jaja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chulada? A ver Me gusta la ruta Levantar la polvadera Allá en mi Sinaloa Me la acabo de ripar Yo se inventé de accionar Micaela, Micaela, que tu tienes alma mía Micaela, Micaela, que tu tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando vayas a caminar El cuerdón se me para y hace como tiquita, tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita El pego de la terrorina Era valentón con el robot Otro, otro, otro Inga, sumare, va a caer el robot No me lo vas a tomar nomás, viejo Que rollo plebada Continuamos con este video, pero aquí ya es otro día Ya dimos la sorpresa al niño Ya tocamos en su fiesta Vamos a ver en que podemos ayudar en sus casas En las casas de los soñadores Que hace falta a su mamá Y también a ellos algo Que les pueda servir Tengo pensado por ahí unos tenis A lo mejor un pansecito No sé, una playera Vamos a ver qué dice la plebada Qué opina y qué quiere Qué les gustaría comprar ahora Quédense aquí en este video plebada No se despeguen, que continuamos Y ya viene la plebada Qué rollo, qué rollo Pongan a la plebada pues Al millón Al millón Porque al cien Cualquiera Ey, abren ahí atrás Era agua, es dulce ahí ¿Cómo anda la plebada pues? Bien Al cien ¿Quién falta? Los Willys ¿Dónde está? Pues aquí anda la plebada ya Aquí andan todos juntos Ya fuimos por los Willys El compa Chemo ¿Al cien andan? Sí Vamos a ver qué vamos a comprar el día de hoy Fierro Primero que nada vamos a llegar A buscarle unos tenis Para que todos vayan uniformados A Colima A Colima Con tenisitos nuevos Arre Esto, esto Ah, quiere andar bien valenciado ¿Qué pone? Sí 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 ¿Te gusta todo? Sí Yo esto A ver ¿Una de esta copa Cónico? Un pataón en la cola Aquí está No, hombre pues te resetea, güey Te vas a hacer la plaza así Uno de esos quinta aguda así Con esos jugados Juanito Barilla Ah, compa Willy, a ver, a ver Y le puede quedar valente estos Sí Con esos jugados Juanito Barilla Con esos jugados Juanito Barilla en el parque, güey ¿De esa? En el parque fútbol Si no, de esos puntiagús que usan Ah, valentón Perro ¿Te quedaron chilos, eh? Ah, compacoricón viejo Vamos a pechito Compa Oh, no, no, se miran bien placosos plebones ¿Les gustaron? Sí Pues si esos son los que ustedes quieren De esos van a llevar Cuídense A ver plebada Aquí venimos Al centro ¿Cómo dicen? Al supermercado Al supermercado ¿Ven la camita? ¿Cómo la ven? Sí A ver Cobijas, mira Están bonitas, güey Para ustedes Ahí en su casa ¿Cómo la ven? A ver, Willy A ver esta Está bien perra, güey Pero tenemos que ver ¿Qué tipo de colchón tiene? El redón doble vista Este es para quien sabe para colchón muy grande No, tengo que hacer De matrimonial Mira, este es matrimonial O sea, hay que llevar Compa Cori Matrimonial ¿Matrimonial? ¿Para tu mamá, Valente? ¿Tu papá? A ver Matrimonial Fierro, Willy, también ese Venga su madre A ver ¿Mas pecho? Matrimonial Mira, esa es matrimonial también Esa es para el comparrango Para el chemillo Yo iba a buscar una para el chemillo también Ahí está Ahí está No, esta es individual, güey A ver, chemo Esa es para ti Y Valente ¿Cuál quisiste para tu mamá? Esa Ah, ¿ya todos traen? Sí Erro, fierro, entonces A ver, digan la neta ¿Tienen toallas? Yo no ¿En sus casas? ¿No? A ver, van a coger una toalla de aquí ¿Está pegada? Mira, hay de Spiderman Y son puros Avengers Ah, perrito Agarren una que les guste a ustedes Yo sí tengo ¿Ya tienes? Sí Yo también tengo A ver, compadre Rango ¿Ya agarro una? Fierro, de los Avengers ¿Tú? No, hermano ¿Ya traen todo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Y tú? Ya tengo ¿Ya tienes? Sí Bueno, ¿ya tienes? Pues no ¿Y tú, Mapecho? ¿No quiste toallas? No Yo también tengo ¿Ya tienes? Ah, bueno ¿Para, Mapecho? ¿Está bien esa? Sí, para el Cori esta Para el Cori ¿Esta? 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 Yo también Yo también Yo también Bueno, aquí venimos a pagarle Ya traen sus toallas Los que no tienen ¿Y aquí, aquí? Cubre colchones Dredón, cobija No sé cómo se llama Ajá Oye, ¿cómo la ves si le llevamos también un ventilador en sus casas? Mi mamá ya tiene ¿Ya tiene? Sí Mi mamá no tiene ¿No tiene? No tiene ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Chemo? No ¿Le llevamos? El mío está chingado ¿Está chingado? ¿Y el tuyo? También ¿No qué? ¿No da? ¿No da? No sirve Por aquí, ¿llevarle ventilador o qué? Porque se va a venir el calor Ya va a dejar de hacer frío aquí ¿Cómo la ven? Mira, compa Willy Ya lo agarró el viejo Agarra la plebada Vamos a llevar a cada quien para su casa Arre Un ventilador son de estos Tan perro, güey A ver, Cori Voltealo aquí para que lo vea la raza como son por dentro Es que está volteado, pues Ah, no, si viene del otro lado Ahí está Ahí está viejón ¿Está al 100? Sí A tu madre, compa Rango Mira, quiere agarrarlo todo No, Rango, yo te voy a ver Mira, lo vamos a empujar La barra tú Ya te ayudo, ya te ayudo Empújalo, Valente Mira, aquí están los otros ¿Quiénes faltan, güey? Yo Compa Corico Agárrese uno, Valentón ¿Este? ¿Lo puedes? ¿Cómo no? Vámonos Eso es todo Me gusta ver a la gente Llevándole cosas a su casa, a su mamá Qué chulada Mira nomás Qué perro Se van a alegrar a su mamá y su papá Se va a dar gracias por todo el apoyo que estamos teniendo en los eventos ¿Mande? Sí, ya todo Todo el apoyo que estamos teniendo en los eventos, todo va a ser que en sus casas haya más cositas Que vivan mejor los plebes Que no tengan complicaciones de calor Y esto es solo el comienzo, plebes Entre más nos vaya mejor a nosotros, más le va a ir mejor a toda la familia de los plebes Gracias por todo el apoyo y bendiciones por ustedes Quédense a ver las reacciones de las mamás No se despeguen del video porque es lo más bonito Ya vienen los soñadores con los carritos cargados Vámonos Ricky Vienen contentos los chavalones Vámonos, vámonos, vámonos Llega un pabueli Pierro, pierro Reto Tokio, Reto Tokio, Drift Vámonos, vámonos A entregarlo a su mamá Esto sí es bonito, plebes Esto sí es bonito Traigo la piel como chinita De los perros Que es llevarle algo a su casa, algo que le sirva Gracias por todo el apoyo plebada Entonces, aquí llevamos a lo bueno A entregarla a su casa Saludos Plebada no ocupieron nada Era todo lo que sobró En el sur venimos pues Vamos a Arretar un taxi Para irnos en dos carros acá en caravana Para que quepan Jalados pues Aquí andamos echándola Porque no cabían en el carrito Esa es la más cosa de aquí plebada De este Como para mamá pechón A ver viejón Aquí lleva a su mamá a su bolita La mocona es Buena, mira Vamos a pecho, mira lo que le trae aquí ya ¿Cómo la ve? Lo puse aquí en la mesa, va a ser para mí ¿Eh? Lo puse aquí en la mesa, va a ser para mí Venga, se me va para su bolita O para su mamá Para que le sirva o qué? Mira señora, lo que le está hecho a mí es para su cama ¿Cómo la ve? Ey, entrégaselo pues Entrégaselo Y también lo otro Está más perro en lo otro A ver No le caigas No le caigas No le caigas Y se le va a abrir el chemillo debajo ¿Si le iba a servir señora? Sí ¿El abanico? Sí ¿Cómo la ve? Aquí el compa chemillo fíjese Le andas ayudando aquí a su casa Dice que quería un detalle para su mamá ¿Cómo la ve? Y vamos a seguir apoyándole, ya sabes, siempre Arre Jalados pues Arre compa chemos Y para la casa del compa Rango Vamos a Rango, oye ¿Qué te falta? Señora, su hijo es lo que le trae ¿Le va a servir? Sí Vamos a ver Este abanico, compa Rango, mira Y trae tenis nuevos, hija ¿Y tu toalla? Ah, ahí está Ahí está Para que lo pongas también ahí en las camas Así Muchas gracias Adelante, ya sabes señora Vamos a seguir apoyándolo siempre, ya sabes Arre Que te bendiga Dios Compa cuaricón a entregar las cosas a su casa ¡Halo el viejo! ¿Cómo la ve? Bien ¿Anda al tiro? Sí ¿Qué onda señora? Hola ¿Cómo la ve con lo que le trae el niño? Amor, muchas gracias Un abanico, ¿dice? Que si, si le hacía falta, dice ¿Sí? Sí Ah, pues ya sabes señora, aquí vamos a andar apoyando siempre, ya sabes que podamos Sí Y la gente te manda el apoyo y más va a haber apoyo para sus casas Dale, con permiso, vamos a seguir repartiendo Los papás de Valente no están en su casa y dejó sus cosas con el compa Cory Vamos aquí con los Willy, ¿va compa Willy? Sí A su mamá A entregarle y ya con eso terminamos el video, vamos a ver qué le parece a su mamá lo que le van a traer sus plebitos ¿Va compa Willy? ¿Lo puede? ¿Lo puede? Sí Compa Janzón Vamos pues A ver qué dice doña Willyzona Inga tu mal pataón ¿Qué señora? Hola ¿Cómo la ve? Lo que le trae ese niño Gracias ¿Te sirve? Claro que sí, muchísimas gracias Y ya sabe que siempre vamos a estar apoyándolos y cuando la gente apoya nosotros estamos al 100 ya sabe Para que su casa también se la lleven mejor ¿Va? Aquí también le compré unas toallas y unos tenis que van a bajar ahí por ahí Muchas gracias Pues con permiso ¿No? No, pues gracias a ustedes Ánimo Qué rollo mis amigos, vamos a finalizar este video, espero lo hayan disfrutado mucho así como lo disfrutamos nosotros Disfrutamos haber dado el cumpleaños, haberle llevado cosas a la mamá de los soñadores, la verdad que se siente muy bonito, quiero agradecerle a toda la gente porque gracias a ustedes todo esto está sucediendo Y se vienen cosas más grandes, esto solo es el comienzo, espéranos por su ciudad, Guadalajara, domingo 6 de marzo en el Teatro Galerías También en Culiacán, el domingo 20 de marzo en Culiacán, Sinaloa, en el Teatro Pablo de Villavicencio Y este, la fecha más próxima, que es el 6, sábado 6 de febrero en Colima Plevada Así que, saludos para toda la gente y lo vamos a dejar con la duda y topese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!